¡Suscríbete al canal! Aquí están los golpes, esas máscaras van a quedar a nuestros pies Eh, veo que retas a Wagner, tú mano a mano Sí, a Wagner y a sus hijos, aquí o donde quiera Nosotros la sangre tejana, sí somos un legado Nosotros hemos forjado el nombre y hemos puesto el nombre de mi papá en alto en todo el mundo Entonces, ¿quiénes son esos güeyes para que nos vengan a venir a faltar al respeto? Solamente queda decirles que el legado más importante es el de la sangre tejana Muchísimas gracias, que tengan... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!